Lo primero que me interesa saber es si ustedes creen que Croacia le puede ganar a Brasil después de lo que Croacia viene haciendo últimamente, de lo que Croacia hizo frente a Japón lo que hubieron de Brasil en este Mundial frente a Corea del Sur, bueno, ¿qué les parece? pongan en los comentarios que quiero leerlos si a ustedes les parece que se puede haber batacazo si Croacia le puede llegar a ganar a Brasil o Brasil está, a medida que pase un accidente muy loco y ya está en la semifinal del Mundial bueno, vamos a analizar un poquito lo que dejó el partido vamos a empezar por el partido de Croacia, casualmente hablando de ellos primero vos fijate que Croacia mantiene un poquito algunos jugadores importantes de lo que fue el Mundial 2018 donde llegaron sorprendentemente a la final porque en el 2018 y ahora tampoco, nunca fue un equipo espectacular, una super máquina siempre un equipo competitivo que tiene un crack como Luka Modric que es un jugadorazo impresionante, tremendo crack, juega muy bien pero obviamente es esos jugadores que te arman la batuta tipo Pirlo que te manejan el equipo pero está grande, no es alguien que te va a gambete a 15 jugadores y tampoco es alguien que hace goles porque juega en la mitad de la cancha, de armar el juego entonces necesita que Perisic, que otros jugadores terminen definiendo Lobren es el defensor que maneja la saga central, ya estaba en 2018 después bueno, obviamente Modric en la mitad de la cancha maneja todo Kovacic es ese jugador que estuvo en el Chelsea, en el Real Madrid amenazó ser más gran jugador de lo que ha sido hasta ahora Kramaric, Perisic y Petkovic adelante Croacia con el típico 4-3-3 sin lugar a dudas de cómo juega, una Croacia que es muy pragmática no inventa cosas raras, no vas a ver movimientos así mirá que jugada interesante, diferente que hicieron no, es siempre muy básico el juego de Croacia, muy pragmático intenta manejar los partidos y cocinarlos y lucharlos sabe que no tiene demasiado y después está esto, que lo vamos a ver mucho en el partido de Brasil también la forma de plantear el partido y querer jugarle a un monstruo como de Brasil vos siendo Corea, bueno, te pasa estas cosas y Japón también, vos fíjate levantan la línea, la ponen ahí, tiran el achique pero el lateral y el japonés tira el achique mal, o sea, está marcando mal el tipo o sea, en vez de hacer la línea y encima le ganan la espalda, después corta mal, un desastre el chabón le gana y pudo hacer tranquilamente el gol a los 7 minutos, así como le pasó a Corea con Brasil a los 7 minutos bueno, Croacia pudo hacer el 1-0 a los 7 minutos contra Japón sin merecer de la nada por una tontería y una inocencia del equipo va a haber otra jugada que él va a marcar igual vos fíjate que la pelota la tiene Croacia el 62% en los primeros minutos pero no genera nada, o sea, solo tiene la pelota pero esto es lo que quiero que veas Croacia no es un equipo que come vidrio sabe de sus limitaciones y no son inocentes en ese sentido como le puede pasar a los japoneses, a los coreanos ellos, vos fíjate Croacia va a presionar la salida de la pelota en la imagen anterior mostramos Japón tocando la pelota encuentra como saltea la presión mete el campo de frente acá para el 14 pero Croacia la defensa la dejó bien parada o sea que no se van a comer un pelotazo y un contraataque y agarra todo el mundo en bolas de nuevo el mismo lateral haciendo mal la línea del offside y habilitando ahí entonces de nuevo lo mismo no termina en nada la jugada pero son situaciones que van cometiendo lo que decíamos antes el 4-3-3 clásico de Croacia sin inventar cosas diferentes un partido que no dejó nada no pasó demasiadas cosas en el partido cuando marca ves exactamente lo mismo 4-3-3 o sea, no hay cosas raras en Croacia vos no te vas a inventar un encuentro un equipo que cuando tiene la pelota hace una cosa cuando no la tiene hace otra nada muy diferente siempre va a lo básico está bien si se tiene que meter atrás y no presionar y esto es la segunda mitad del primer tiempo como les decía cuando Japón domina el partido y empieza a tocar la pelota poner a Croacia contra un arco que no es que se sintió incómoda se sintió bastante cómoda pero bueno Japón se va a terminar encontrando con el gol el 1-0 al comienzo del segundo tiempo Croacia lo va a terminar empatando son algunas imágenes para que vean como en ningún momento Croacia queda mal parada por meter presión adelante y un contraataque si está perdiendo bueno puede ser que eso termine pasando pero no así partido muy chato muy de dormirse y en los penales bueno los japoneses patearon demasiado mal un desastre como patean los japoneses y bueno y ahí tranquilamente Croacia se clasifica corto de final creo que Croacia puede ser un rival que sea más competitivo con Brasil por causa de eso a mí me parece que Japón al igual que Corea Japón es mejor equipo que Corea claramente pero comete ese tipo de situaciones viste que los croatas no van a hacer eso no van a intentar hacer la épica sino van a intentar complicar ser lo más inteligente posible para complicar el partido Brasil si es que tienen alguna chance va a ser así Brasil sale a jugar con Alison Becker Militaun Santiago Silva Marquinhos y Danilo acuérdense que los dos laterales izquierdos están lesionados Alexandro va a poder volver y Alex Teles no se lesionó está fuera del mundial igual que Gabriel Jesús Neymar volvió hoy y Danilo también volvió hoy que estaba tocado la mitad de la cancha el doble 5 con Casemiro y Paqueta como el primer partido frente a Serbia Neymar como una especie de media punta Zurdo por derecha Rafinha derecho por izquierda Vinicio Junior y de nueve Ray Charleston ese es el equipo brasilero sin demasiados secretos pero si Brasil tiene algunos movimientos interesantes de juego si ustedes ya han visto los videos de este canal desde el comienzo que hablamos de Brasil ustedes van a haber visto que hablamos siempre de que Brasil es una selección que juega a definir las jugadas y a no elaborar tanto el juego no se preocupa mucho por la elaboración de juego y vamos a ver algunas imágenes fíjense ustedes acá les quiero mostrar unas cosas que es lo que Brasil hace los tres de adelante Trey Charleston Vinicio Junior y Anthony por las puntas y Neymar que es el cuarto es el media punta que se suma como delantero a veces y hace un 4-2-4 Brasil a su vez a veces sube los laterales como por ejemplo o Danilo se sube al ataque para estar allá en ofensiva y terminar como un punto también al filo del offside o a veces Paquetá se adelanta también para qué eso para complicar a la defensa sumando mucha gente en la línea si ustedes ven el partido entre Inglaterra y Senegal eso tanto Inglaterra como Senegal lo hace también fíjense el informe sobre ese partido que lo van a ver pero a dónde está el tema de la confusión de Corea un equipo muy verde vos fíjate acá como Brasil con los cuatro defensores estira a Danilo ahí y pone a Neymar como delantero entonces ya quedan mano a mano los cuatro central porque Corea no se mueve el 4-4-2 queda mano a mano la defensa central y encima el lateral se proyecta y con eso ya le desarman por completo o sea movimiento muy simple y ya ya se pierden ¿por qué se pierden? porque van a ver ahora lo que va a pasar que ya estamos en la jugada del gol o sea ay vos sos Corea vos sos Corea jugás contra Brasil ¿me entendés? sos Corea del Sur y jugás contra Brasil Brasil un equipo candidato a ser campeón del mundo de los mejores equipos lleno de jugadorazos y vos sos Corea del Sur a los 7 minutos a los 6 minutos de partido te olvidás de marcar al segundo mejor jugador de ellos ¿cuál es el jugador más famoso en Brasil? Neymar ¿cuál es el segundo? Vinicio Junior ¿y qué pasa? Vinicio Junior totalmente solo pero totalmente solo pero dejate de joder hermano si te pasa eso a los 90 minutos a los 80 minutos bueno puede ser te cansaste una desatención pero a los 6 minutos de partido en el primer ataque de Brasil Vinicio Junior totalmente solo pero dejame de joder loco ¿cómo puede ser? o sea es demasiado o sea facilitan demasiado las cosas y obviamente si vos dejás a Vinicio Junior totalmente solo ¿qué va a pasar? le mete en el centro el tipo domina y la pone contra el palo como tiene que ser y gol y a otra cosa 1 a 0 Brasil a los 6 minutos Neymar le pega al penal sin problemas 2 a 0 Brasil y bueno ahí ya estaba definido el partido y Corea del Sur va a empezar a hacer una sarta de tonterías impresionantes vos fijate que la posesión de la pelota esto que yo siempre les digo Brasil no es un equipo de elaboración en la pelota estaba pareja ¿está bien? 18 minutos Brasil ganaba 2 a 0 pero la pelota estaba bastante pareja entre un equipo y otro ¿está bien? les quiero mostrar ahora como Croacia estoy con Croacia Corea se adelanta para intentar la épica de hacer el gol y marcan desastrosamente malo o sea vos fijate Vinicius Junior totalmente solo este contraataque Neymar pone mal el pase porque si no era era el tercer gol tranquilo de Brasil y esto va a pasar un millón de veces a partir de ahora el minuto 19 es este ahora en el minuto 24 solo quiero hacer este detalle que es lo siguiente Brasil cuando no tiene la pelota compacta las líneas también para hacerse sólido para que no le entren y tiene una función que es lo siguiente que hacer un 4-4-2 a veces dejando a Neymar y Richarlison como los hombres para la contraataque y le pide siempre a Vinicius Junior que componga por izquierda y a Rafinha que componga por derecha pero como ya lo vimos en los otros partidos frente a Serbia frente a Suiza Vinicius Junior le cuesta eso Vinicius Junior en el Real Madrid no hace eso es solo delantero él y Benzema se quedan solo para atacar y también es un desperdicio que eso pase y bueno y ahí es un punto débil de Brasil si hay algo que se puede aprovechar por Brasil claramente es hacerle el 2-1 al lateral izquierdo porque en algún momento Vinicius Junior no va a volver no se va a comprometer y bueno por ahí podés hacer daño entonces Corea no lo pudo aprovechar no estuvo ni cerca de aprovechar eso pero bueno es una situación que se puede dar desde ahí del otro lado Rafinha si es mucho más comprometido sabe que no le sobra nada y si no hace fuerza no juega bueno otro contraataque a los 25 minutos de nuevo Vinicius Junior totalmente corriendo solo la desperdician en la jugada de nuevo pero era cuestión de tiempo para que sea gol minuto 28 un golazo de esto Brasil no es un equipo como lo hemos dicho siempre que te va a dar 30 pases y te va a armar una tremenda jugada como España toqueteando o como el gol de Julián Álvarez a Polonia con 25 pases lo de Brasil es cuando está en 3 cuartos de cancha en el área de rival ahí en el vértice del área ahí ellos te arman una pared o te arman una gambeta te meten un centro y te resuelven el partido ahí arman buenas jugadas siempre ahí en la mitad de la cancha medio que el equipo es medio previsible lentón cansino parece que no juega bien pero cuando llegan ahí los tipos te arman una pared te hacen algo y con eso con una triangulación te arman una jugada fue lo que hicieron acá toquetearon ahí por el medio Richarlison quedó solo en el punto penal después de una muy buena triangulación gol de Brasil 3 a 0 un partido que ya estaba liquido desde el 1 a 0 ahí ya era goleada tremendo baile minuto 30 vos fijate de nuevo como 4 contra 4 pero los coreanos totalmente marcando mal podría haber sido gol también sin ningún tipo de problemas minuto 35 este va a terminar en el gol otro contraataque de nuevo 3 contra 3 y que se yo abre la pelota para Vinicio Junior va a venir el centro atrás y termina en el gol 4 a 0 tranquilo 35 minutos 4 a 0 no pasa nada vos fijate que todos los goles de Brasil los estoy mostrando acá en las imágenes son goles con espacios son goles o el penal o la jugada del primer tiempo el primer gol de Vinicio Junior todos goles con espacio hay espacio y Brasil juega porque Corea y es eso lo que digo son equipos demasiado inocentes que te juegan o sea loco estás jugando contra Brasil hermano date cuenta que no es lo mismo que juega contra Qatar vos en la loco en la eliminatoria de Oceanía en la asiática perdón no en la de Oceanía en la eliminatoria asiática vos a Qatar a los Emiratos Árabia no sé aquí a Taiwán vos le jugás con esta estrategia con la defensa en la mitad de la cancha con todo con todo ese modernismo y le ganas pero si vos sos Corea y jugás contra Brasil hermano date cuenta que te van a pasar el trapo te van a pasar el trapo no existís y bueno lograron nada se comieron cuatro goles pudieron haber sido diez y vos fijate los contraataques que Brasil desperdicia una cosa de locos pero bueno es asi esta Richard la desperdicia pudo haber sido el quinto y Brasil al trote entonces sale al segundo tiempo ya ganando 4-0 no le importa nada y se queda ahí vos fijate segundo tiempo de nuevo lo mismo bueno vamos al entretiempo el técnico habla y dice bueno muchachos nos están llenando de goles por favor Vinicio Junior márquenlo es bueno el muchacho no 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 vuelve al segundo tiempo Vinicio Junior sigue solo para que hagan lo que quieran o sea es cualquier cosa por eso es que por supuesto que fue un muy buen partido de Brasil una muy gran victoria algo para valorar para tener en cuenta confirma el favoritismo de Brasil las variantes que Brasil tiene en ataque y todo eso pero 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 también es verdad que el rival facilita demasiado las cosas o sea no es parámetro esta victoria frente a Corea del Sur para decir no Brasil es una tremenda máquina es un equipazo es una cosa impresionante habrá que ver como siguen los próximos partidos Croacia también no es un gran equipo como lo vimos al comienzo del video pero es un equipo que por lo menos va a ser más pragmático es más inteligente y va a intentar complicar el partido con las armas que tenga pon en los comentarios que te parece a vos si te gustó este informe no te olvides suscríbete al canal dale like y compartilo que me ayudas un montón y bueno pon en los comentarios que te parece de Brasil te parece que es una selección que está muy firme o está engañando estos resultados estos partidos no jugó contra nadie o realmente es un equipo muy bueno te leo te leo en los comentarios que quiero saber lo que opinas así vamos vamos charlando un poquito y bueno te dejo también con la propaganda de Proger 6 Shop donde te podés comprar esta camiseta como vimos al comienzo o la que vos tengas ganas te explico ahora los pasos para que vos te la puedas comprar nos vemos en el próximo video gente miren las camisetas que me acaban de llegar de Proger 6 Shop ahora las abro y se las muestro tenés que aprovechar la oportunidad y comprarte estas camisetas o cualquier camiseta que vos quieras todas las camisetas del mundial de todos los equipos de todas las selecciones de todos los jugadores las tenés en Proger 6 Shop 15% de descuento durante noviembre durante diciembre 15% de descuentos usando Leyendas15 el código es Leyendas15 te podés comprar la camiseta que vos quieras miren lo que es la calidad son impresionantes espectaculares esa camiseta miren lo que es esa camiseta de Francia la del PSG bueno la que vos quieras elegí la que quieras y cómpratela Leyendas15 lo único que tenés que hacer es entrar en el link que tenés acá en la descripción elegís todas las camisetas que quieras y cuando vas a finalizar la compra pones en los cupones Leyendas15 acuérdate Leyendas15 y tenés un 15% extra de descuento así que no te olvides Proger 6 Shop anda y míralo ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!